Juan Guillermo Cuadrado quiere permanecer en la Juventus. El extremo de la selección Colombia alejó los rumores que lo vinculan a equipos de la Liga de España y la Premier League de Inglaterra. En entrevista con Sky Sports, el antioqueño habló de su actualidad, tras recuperarse de su lesión. «Todavía tengo un año de contrato y espero quedarme en la Juventus», aseguró el jugador en la cadena deportiva. El club turines posee los derechos deportivos del colombiano hasta mitad del 2020, sin embargo, West Ham, Watford, Sevilla y Valencia han mostrado interés. Del mismo modo, Juan Guillermo Cuadrado se refirió a la lesión que lo alejó por tres meses de la cancha y de la cual se encuentra completamente recuperado. Desde recibir el alta, el futbolista ha disputado los dos juegos en los que ha sido convocado en la Vecchia Signora. «Estas cosas suceden en el fútbol y a veces cuando veía los juegos pensaba que podía estar allí para ayudar a mis compañeros. Fue un poco triste, pero siempre miré hacia adelante y pensé en regresar lo antes posible. Con una sonrisa todo fue más fácil», argumentó el futbolista. Juventus quedó eliminada en los cuartos de final a manos del Ajax, sin embargo, logró por octava el título de la Serie A, algo que el nacido en Necolci valoró, pese a las críticas que recibió el equipo. «El Scudetto, como siempre, es algo extraordinario y nunca es fácil ganar el Scudetto. Creo que lo que hemos trabajado mucho para esto. A veces veo el entorno que piensa que es un fracaso, pero no es así. Abandonamos la Liga de Campeones pero siempre es algo extraordinario ganar el octavo campeonato consecutivo y entrar en la historia», concluyó. Juan Guillermo Cuadrado volverá a competencia el próximo viernes cuando la Juventus visite al Torino por la fecha 35 de la Liga Italiana. El encuentro se disputará a la 1 y 30 de la madrugada, hora colombiana, en el Allianz Stadium de Turín. ¿Let's block a this, why?